El enemigo está cerrado Tengo 5, tengo 5, tengo 5 Ah, me casi de dejar El panito, no se Falta 1 Falta 1 ¡Cado de más puto! Buena Vamos a perderse ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Los dibujos la vuelta! ¡Buena! 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 ¡Ahhh! Fue 2 y Marker ¡Ahhh! No sé cuál de los 2 fue más pajeros ¡Ja! Yo estaba pajero pero ese más el hacia está con los pies ¡No! ¡Esto es una gracia! ¡Oye! ¡Esto es una gracia! No, 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 no Ya se pusieron escobopuercas Uy, los maté a los dos ¡Ay pendejo! Pese que se trofieran a los Ah, que asco Está muy aturdido ¡Ya, vamos, no! ¿Por qué están campeando ahí para el marido? ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡He caído por detrás! ¡Ah!